Saludos, raza de Tirando Bola, nuevamente con los episodios de Navidad. Hoy quise grabar con mis amigos, el señor Cristian Mesa, Jesús Patatucci y Sergio Mejoraro. ¡Chingada madre! Comparito, bienvenido. Muchas gracias, comparito. Gracias, señor Patatucci. ¿Cómo está usted? Todo muy bien, perdón. Un placer. Cholo, culero. Cállate, puñestas, cállate, ¿no? ¿Cómo está, chulo? Todo bien. Ay, me duele el c... Bueno... Ey, ya, culero del chile, güey. Ya veo, ya veo, ya veo, puñeta. Ustedes abren, va a ser jóvenes contra rucos, dijimos, todos ustedes dos. Mira, que tú tienes 40, ¿eh? El patasí, acá los jóvenes. Abre, ábrele, patasí. ¿A qué tienes, 30, 29? 29, pero va a cumplir 30. ¡Pero pedo! ¿Cuántos años tienes ya, gol, chile? No, sí, güey, 29, va a cumplir 30, ya. Pa' huevo, ni huevo, que cumplas 32, güey, después de los 29. 7 de febrero, ¿verdad? Se nota, como es 3, padre. 3, güey. El chicheco sí tiene buena memoria, a veces, ¿verdad? ¡Ah, ganamos! ¡Ganamos, güey! ¿Qué mierda, biche? Es el mejor pinche, tío, ¿no? ¡Gracias por todo! Con placer haberlos tenido. Desde que Patatuchy se recortó su cabellito, güey. Sí, güey, ya no es el mismo. El vato, güey, mira qué bonito se ve, güey. Yo las acomodé, güey. Parece bebé Gerber, el vato. ¿Quién no le voy a tomar? Si tienes copita, cero. Tú, Cholo. Agua también. ¿Me pasas tus pelotas? Ahí va. Tú, Chico. Este, si tienes refresco. Por favor. ¡Culo! Bueno, ya vamos 1-0. Ahorita nos emparejamos. No mames, qué preciso. Oye, se siente raro entrevistarnos, pero voy a intentar ser lo más serio posible. ¿Quién te cortó este pinche cabello y por qué te odia? Con tus nalgas lo cortaste, baboso. Con tu mera cola. Ya, chile, güey. ¿Quién te corta el cabello? ¿Tú solí o qué? No, hombre, un compa va ahí a la casa. ¿Qué le hiciste, güey? Es un compa que salió del penal. Ahí va el me corto del vato. ¿Y ha habido de qué lo entambaron, güey? ¿De qué, puñeta? Pues algo habrá hecho en una peluquería el hijo del p... No, si se me ve chido, va, petra. El chile, a mí me gusta. Yo no sé quién sea. Sí, se me mira bien, güey. ¿No es el que vino a la universidad? ¿Tú a los 30 años tenías el cabello largo, no? No. ¿A actualidad? No, la última vez que lo traje largo tendría unos 25, yo creo. 26. ¿Para los 30? ¿Pues tú me conocías, pendejo, a los 30 años? Sí, es cierto, sí, es cierto, güey. ¿30, 31 tenía? Eh, bato. ¿Quién abre? ¿Vas a tener la edad que yo tenía cuando empecé a trabajar conmigo? Así llegó Cristian. Estaba chivillo, güey. Así, güey. Deja de mamar la verga, puñeto. Deja de mamar la verga, güey. Como un pony. Eh, chinga tu cole, güey. Como un pony. Le va a dar dolor de caballo. 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 ¿De quién es el taco ese para que lo quete, por favor? Así con sus zapatitos ratos, güey. Llegó y... ¿Tienes camilla? Le decía. ¡Chinga tu cole, cuñetas! Tú estabas más pobre que yo, culero. Chivecito. Estaba bien jodido el pinche Franco, güey. No mames, güey. Acababa de comprar un versita y andaba bien contentido. ¿Qué compré? Eh, te tocó el versita, sí, es cierto. Te tocó el versita, sí, güey. Ya te tocó la etapa fresa, güey. Sí, güey. Ya con el versita, güey. Ah, pues imagínate, güey. Estaba empinado el pedo, güey. Estaba empinado el pedo. ¿Cuántos años tenías cuando te acabas conmigo, güey? No, ya tenía 18, güey. Creo 17, 18. ¿Tú te la sabes, Chacolin? Dígame. Fíjate, ¿te acuerdas de...? Ándale. Tuve dos ayudantes, tres. Y de repente me quedo sin ayudante. Y así de pura mamada. Voy llegando al Meriquetenga. Van ustedes, muchachos. Vamos uno y uno. Voy llegando al Meriquetenga. ¿Qué somos? Dando show Marlon. Grandes, grandes. Ellos grandes. Sí. Estaba dando show Marlon, show En Paz Descanse. Y tu hermano jalaba con él, güey. No, ya no jalaba con Marlon tu hermano, güey. No, mi cariño jalaba en unicornio, creo. Yo quise contratar a tu hermano y no se dejó, güey. Dijo, no, yo no trabajo con comediantes pobres. Ah, güey. Pero sí jalaba con Marlon, ¿no? No, jalaba de manager de unicornio, güey. No, pero fue antes de eso, güey. Sí, antes de eso. Porque a ti te aventó el pointer Marlon. Es que a mí me lo recomendó Marlon hace un chingo cuando salió a jalar con ellos. Pero se me hace que tu carnal tenía un puesto de hot dogs, algo así, cuando lo topé. Y me dijo, no, pues traigo un negocio y no tengo tiempo al chile. No, pues ni pedo. Y me dijo, ahí está mi carnal. Y al chile, güey, nada más por no quedar mal con tu hermano, dije que sí, güey. No sabía el pincha lacran que me estaba echando la espalda, güey. Cuñetas, güey, si gracias a mí triunfó. No, güey, me eché. No, la neta sí estuvo buena en esas etapas, güey. Al chile un día. ¿Tú crees que un día volvamos a esas, güey? Espero que no, cabrón. O sea, ¿no volverías a los eventos de antes, güey? Espero que no, carnal. Acuérdate cómo las sufríamos, güey. Esas pinches... O sea, diciembre estaba bonito. Estas épocas estaríamos bien asqueados tú y yo uno del otro, güey. ¿Tú crees que nos íbamos a juntar, Charles Madre, güey? No, pero ¿sabes dónde sí estaba más asqueado yo, güey? Por ejemplo, yo de ti de mejorado, güey. En las giras, güey. Más que en los eventos de aquí en corto. Sí, pues es que tú eres muy casero, güey. O sea, sacarte de tu casa era lo que te papea la madre, bacholo. ¿Por qué será, güey? No sé, güey. Pero hasta me daba depresión, güey. Me acuerdo, güey. Salí de la tala, güey. Y ahora... ¿Sabes qué siento yo, güey? Como que nunca habías estado en el equipo de echar desmadre y carrilla y la chingada. Y como no... A mí no me conoces muy bien. No me tirabas carrilla. Y yo sí me dejaba caer contigo. Aparte, estabas acostumbrado, güey. Hacer el bully, no el buleado. Sí, güey. O sea, es un cambio muy hijo de puta. O sea, si te lo digo yo, no te acostumbras a que te buleen, ¿sabes? O sea, no es como que le agarras el gusto. Nunca está chido que te buleen. Y Checo así se pasaba, Chavis. Un poco. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que me pasó, güey, en una, güey, que al Chile yo estaba bien aguitado, güey. Bien aguitado. Me traían de bajada bien machín, güey. Y luego me dice el negro, no te aguites, güey. Me dice, no te aguites, no sé, no sé. No te aguites, güey. O sea, no renuncies, no pasa nada, güey. Estos vatos, tú sabes cómo es Franco, güey, la chingada. No, en total, güey. Y luego en la noche se estaba tiroteando con el Checo. Oye, güey, la cara. No, no, otro día estábamos en Michoacán, güey. También empezaron a pelear, güey. Ay, me caí. Y se lo ha estado dándome consejo de acá de que... Todo tú tranquilo. Todo tranquilo. Este pedo es así. Y el vato ya se lo estaba llevando la tostada, padre. No, güey. Es que esas giras, había giras de la muerte, güey. Había giras de la muerte, güey. Pues es que este cabrón venía saliendo de una ruptura amorosa y no quería volver a casa, güey. Ya después lo entendimos eso. Y ya después le decíamos nosotros, eh, negro, ya, güey, o sea... Ya fue demasiado, pinche... Tortura, ¿no? Estar fuera de casa, güey. O sea, nos íbamos 12 días, regresábamos 3, y nos íbamos otros 8. Y estabas 2 días y te ibas otros 10 días. Ay, güey, ya, güey, o sea... Pero a Chile, yo lo que te conozco... Ay, no, hasta le queríamos comprar un perrito, güey. Ah, un changuito, sí. Oye, güey, pero la neta, tú también tienes como un pedo con el pinche trabajo, ¿no, Franco? Al Chile, güey, o sea, sí estás un poco... No, me cae bien, güey. No, yo sé, güey, pero sí traes... Porque, por ejemplo, yo la neta, yo he querido copiar ese pedo. La neta, sí te he visto la pinche disciplina que tienes, está muy perra, padre. Y la neta, estoy esforzándome día con día por alcanzar una disciplina verga. Pero a veces yo digo, no mames, y el descanso, padre. O sea, la neta, sí te pasas de verga, güey. No, descansar es hacer otra cosa. ¿Voy yo? ¿O Bertolo? Ah, va. Haz de cuenta, estás leyendo un libro, te cansas, te pones a escribir. Te cansas, te vas a entrenar. Te cansas, una puñeta. Te cansas, otra vez a leer. Y ya estás descansando todo el tiempo. ¿Pero te dan ganas de leer después de aceptar una chaqueta? ¿Ganas de qué, perdón? De leer, después de aceptar una chaqueta. ¿Y qué lees? Porno. Ok. ¿Sabes qué? Ahorita ando muy metido. Empecé a leer y van a ver, después van a ver. Dije, quiero entender, güey. Me puse a leer de esos libros nuevos de masculinidad tóxica y temas de género. Bueno, me la chingada, quiero ver cuáles son los argumentos y se las voy a dar por buena. Sí, el mundo está hecho para los hombres. Sí, pero no para todos los hombres. Está hecho para los hombres blancos millonarios. Si no eres hombre blanco millonario, estamos todos en la misma, güey. O sea, algunos están más empinados que otros. ¿Pero por qué crees que el hombre blanco millonario es acá? Pues la neta sí hay hombres blancos que sí están empinados. Sí, no, te digo, tienes que tener las tres cosas. Hombre, blanco, millonario. Porque dicen hombre blanco heterosexual y no es cierto, güey. Las torceduras más feas las hemos visto con gente de dinero, güey. Pues es que no tienen con qué entretenerse, ¿no, carnal? O sea, como los juegos del calamar que ponen a la gente a morirse y la chingada. Yo sí creo que existe ese pedo. Ah, cómo no, güey. Pues no listo las peleas de MMA, güey. Yo estoy en primera fila, güey, viendo cómo dos, güey, se están agarrando putazos, güey. Está bien colisor romano ese pedo. Sí. Pues está como la serie de Friends, ¿te acuerdas? Que era el super multilíneo. No tiene nada que ver con la MMA. Ahí te va. Ah. Si no eres fan de Friends, entonces ni opines ni me digas que no. Eres tan amable. ¿De quién me vas a hablar? ¿Cómo se llama? ¿John Favreau se llama este güey? Sí. ¿Él salió en Friends? Sí, fue novio de Mónica. Ok. Y él era multimillonario el güey. Ajá. ¿Y se dedica luego a pelear? En la MMA. Ajá. De hecho, se tienen un chiste bien bonito porque el vato es su primer pelea. Y le toca contra... ¿Cómo se llama? Unos gordillos, güey, de las primeras de la MMA. Unos gordillos de las primeras de la MMA. ¿Andy Ruiz? No, el Tank Abbott. Ah, va. Y... Andy Ruiz es de boxeo, chica. Siempre me momea el chile. Le toca contra ese güey, creo. Y le dice la novia, eh, te van a romper tu madre. ¿Qué haces ahí? El vato está enorme. Y le dice, no. Voy a usar su propia fuerza y peso en su contra. Y le dice Ross, pues el vato está en un pedote, güey. Está enorme, no mames. Pero no dudo que hagan esas chingaderas. Chucho, ¿no has hablado, güey? ¿Por qué eres tan callado? Siempre he sido así. Ya ve que... Por eso me dijo Robot. ¿Tú te acuerdas cuando entró Chucho? ¿O no andabas de gira con nosotros? Se me hace que no. Y una vez me quedé a dormir en la casa de Chucho, güey. A chingar. Es cierto. Y tenía su cuarto lleno de mamadas de los 49, güey. Ni tengo más. Pero llenos de mamadas. O sea, todos de 49, güey. La cama, me te duerme la colcha y todo, güey. Así de... Son 49. Yo la última gira... La última gira... Hubo una gira de Chihuahua, que esa fue como que la despedida. Porque habíamos quedado aquí un año. Ah, Simón. Y luego el siguiente año, por él de febrero o marzo, la última gira estaba Grillo y Muerto. Simón. Y la abejita. Es la última gira que me acuerdo. Ah, te mamaste. Todavía estaba el camello. El camello, todavía estaba ahí. Bueno, nosotros conocimos a Chucho por el muerto, ¿no? ¿Fue el que te trajo, güey? Sí. Y me dijo que llegara un día Pachuca. Me dijo, tú ven. Y le digo, ¿qué? Tú ven. Está de la verga, güey. Que el Chucho se hizo el manager y el muerto siguió cocinando. O sea, se está de la verga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, se me vino a la mente. Yo dije, no. ¿Se te vino el muerto en la mente? No, no. Dije, Chihuarto lo trajo, güey. Y luego, cabrón, se quedó. Y deja tú. Y no querías regresar. O sea, a ese güey, nomás le falta ser el comediante también, güey. Ya lo superó a todos. Fuera de pedo. Ha pasado por todas las chambas menos comediante, güey. Porque entraste de láser, ¿no? Sí. Sí, cargando. De láser. Te tenía ingenierías y licenciaturas en láser. No, pendejo. O sea, de los que apuntan con láser para que no grabe. El vato es que ese no es un cálgebra, que no mames, güey. Esa mamá es que voy a ventarle láser a la gente para que no grabe. ¿Esa era su chamba? Sí, sí me acuerdo que entró. Entraste de láser en Pachuca. Yo no sabía qué en Pachuca. No te escuchas, mentira. Es que tiene hasta nombre. Entraste de láser, güey. O sea. Bueno, de staff. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chichón, lo culé. Oye, güey. Sí, señor. Entraste en Pachuca. ¿Y por qué no quisiste regresar, güey, al Chile? ¿Te caímos mal o qué? No, porque... ¿Te caí mal? ¿Te caímos mal? ¿Te hablaste al Chile, güey? Estaba muy acostumbrado igual a estar en casa. Entonces, el separarme de mi mamá, de mi hermana. Entonces, fue como que hija... ¿De qué encha me ibas antes, chichón? Primero, en un call center. Oye, era trailero. Ahí fue donde... Donde sentía que la vida no valía nada. Y después... ¿Cuántos años trabajaste en un call center? Fueron, ¿qué? Cuatro años. Hasta que un día dije, ya, chingadas. Por eso eres tan paciente, güey. Yo creo. Porque... No, y... No. Es... Es bastante complicado. ¿Cuál fue así el cliente más hijo de puta que te transportaron en el call center? No voy a decir de dónde era. ¿Por? Por la gira. ¿Por qué? Por la gira. Ah, ¿trabajamos con ellos? ¿Eh? No, no, no. Es un país... Es un lugar en particular. Ah. Pero... Realmente... Creo que se lo dije llegando. Que le dije, no, aquí de plano no pienso hablar con la gente. Sí, sí, sí. Ey, ¿qué sentirá el muerto, güey? Y así... Pues yo creo que alegría de ver a su amigo que le está yendo chido, güey. Sí, no, un muerto es chido, güey. Sí. Pero... Y je muerto, imagínate, padre. No te agachó. Es que este vato llegó acá haciendo láser y ya es el patrón a la verga, güey. ¿En qué momento, güey? ¿En qué momento lo superó todo, güey? Y despidió al muerto de seguro. Él lo perdió. No, no, estoy atando cabos. No, no, no. Ahora todo me suena. Mira, el muerto fue una. Mira. Pinche checo. A ver, a ver, a ver. No. ¿Tú fuiste? Yo... No. Mira, no es mi pendejo. ¿Ya platicamos esa historia o la quieren platicar otra vez? Ahí te va. Es que, no. La banda, cada quien saca su video. Yo soy un caballero. Claro. Yo nunca ando diciendo por qué corrí a alguien. Ahora, no corrimos a nadie. Yo no corrí a nadie. Yo tampoco. Yo puedo platicar algo. Cuando checo discutía con el muerto, yo estaba en la puerta así escuchando. Estaba así escuchando. Y al chile, güey, las... Chingada madre, chico. Yo los escuchaba. Yo decía, ni uno de los dos tiene razón. Ah, ya tomaba juicio. Oh, pero chingada madre. Pero en sí, no fue despido. O sea, el suelito dijo no. Él renunció. Sí, él dijo no. Ya estuvo. Y pues, uno respeta las decisiones. Aparte, te voy a decir una cosa, güey, que llegó ya aquí en confianza y con ustedes también, fans. Porque alguna vez Gaby me decía, ¿por qué no haces un video? Diciendo, ¿y este hijo de su puta madre por esto? ¿Y este hijo de su puta madre por esto? Y yo le dije, una, honestamente, es dar pie a que salga otro video de ellos. Sí, como la réplica, ¿no? Ajá. Y honestamente, y con todo respeto, creo que ya se les dio de trabajar un chingo de años y no tengo por qué seguir generándoles trabajo. Que les sigo generando trabajo a varios, fíjate, y sin querer. Pero no es ese mi tirada, sino que yo he dicho, suponiendo que Cristian mañana se nos deschaveta, ¿no? Cristian mañana dice, Franco, chinga tu madre, me largo, ¿no? O Checo, o Chucho. Y les debo varias cosas a ellos. Cristian alguna vez tuvo alguna atención conmigo, o me hizo un parote. O Checo me ha ayudado con temas tanto personales como laborales. Chucho se ha ganado mi amistad con los años. Entonces, yo siempre digo, basándome en lo que ya hiciste por mí, no te voy a hacer pedo. Pero ya no te ayudo. O sea, cuando yo digo, ahí mueres, ahí muere. Pero no les empiezo a echar mierda, ¿me entiendes? En atención... A la amistad. A alguna vez, no sé, Checo me escuchó contando un problema, o Chucho estuvo conmigo cuando lo de mi jefe que en paz descanse, o Cristian me dio una mamada en gira, güey. O sea... Pues le deja un puñetazo. Y se agradece. Honestamente, güey, fue un parote, Cris. ¿Qué? Yo andaba bien erizo esa vez, güey. Chenga tu coja, güey. Deja estar chingando la madre, güey. Todo el día cagas el palo. ¿Te acuerdas, Checo? Cuando teníamos el concurso de jalártela sin que se despierte, Cris. Sí, a huevo. Me ganaste muchas veces. Juevos puñetas, huevos puñetas. Y luego se enojan porque se va la gente. Es como no se van a ir a la verga. Pero, güey, tú eres el único que le hemos hecho eso y no se ha sido. A lo mejor tú deberías hacerle eso a los demás, para que no se vayan. Dice Franco, le sigo generando trabajo como así. O así como que tú digas, uy, qué trabajote, mano. Tampoco es así como que muy chido, ¿va? ¿Qué onda, Chucho? ¿El chile, güey? ¿Ya nos están dando la vuelta, no? No, te va a faltar. Píngate, güey. Pobre. Me toca a mí, ¿va? Me tocan puras difíciles, pero no me toca ni una buena. Hazte pa' allá, güey. ¿Tú cómo entraste en la comedia, Chico? Fue totalmente accidental. ¿Te caíste encima de un chiste? De un comediante. Ah. A mí me gusta la historia de Chico que se hizo popó en Unicornio, haciendo show. Sí. Un año nuevo. Se hizo popó. Te cagaste en el escenario, señor. Qué clase de comediante. De que no será se caga. O sea, no me cagué así como que voy a contar un chiste. Se lo traía de arrea, güey. Horrible la pinche de arrea. Una de arrea, una infección. Eso me cae el fuerte. Cuento un chiste, el de mamá, porque arla así, pum, ahí sale. 31 de diciembre. ¡Mamá! Y ahí me cagué. Ahí fue. Se cagó en el escenario. Sí, pero era pura agüita, güey. O sea, fue como un pedo con premio. ¿Qué digo, Chico? O te cagaste, te cagaste. No, no fue pedo con premio. Pero era agua. Entonces, pues sí. Si traía caldudo atrás, va. Mucho caldudo. ¿Y cuánto tiempo llevabas en el escenario? Como 20 minutos. Y luego, tendría que luego, era el 3, tenía que ir al 2, güey. Sí, porque tenías ganas de hacer el baño. No mames. No mames. ¿Y luego qué hiciste, güey? Pues fui a trabajar, güey. Me pude ir al... ¿Así todo cagado? Sí, señor. Chicholo, culeo. Chicholo, culeo. ¿Cómo te va a salir popó, güey? No mames, güey. Pero era trovador de Unicornio Sol. Digo, creo que nos tocó muy parecido al inicio de la carrera de... Eres trovador y luego yo me iba a tocar el bajo con Pablo y con Pablo y Ricky Leos a acompañar a todos los comediantes. Ah, eras músico de Unicornio. Era músico de Unicornio antes. Era trovador y músico. Y como todo, pues no me pelaba la gente, entonces empecé a... Así como más animación y contar chistes y Leal me vio. Me dijo, ¿este comediantes? Le decía, no, yo... Porque yo según yo iba de paso, güey. Según yo iba de paso, este... Un año y medio para competir para mi consultorio y ya salirme. Ah, o sea, ya habías acabado la carrera. Sí, ya. Acabé la carrera y metí Unicornio. Así, dos meses después de que acabé la carrera, metí Unicornio. Porque necesitabas lana para el consultorio. Exacto. Así era el tiempo. O sea, no era tu tirada hacerte comediante. ¿No? No mames. Sí, no, 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 por nada. Yo nunca soñé con quien... ¿Fue tu primer chamba de músico? Sí, yo agradezco a Unicornio que ya aprendí a tocar el bajo, güey. Me hacen la audición, tengo que hacer el bajo. Es que señor Leal tenía una audición antes y tenías que hacer una chaqueta. Gracias a Dios, cuando yo entré ya no se usaba eso. Porque Leal ya estaba grande, ¿no? Pero... No, piche Leal, tipazo. No, es una riata el chido, cabrón. Este... Entonces me... Yo dije, es que yo no... No, no... Para comediante no, porque no sé chistoso. Es nuestra oportunidad, pata. Y he visto a mis compañeros trabajar. Y de repente a mí me daba, lejos de que ha quechido, me daba mucha pena, güey. Ver a mis chingas a tu cola, pinche Christian de cagada, güey. Hasta suerte, tengo un paré. Esa era la estrategia. Esa era la estrategia. Sí, sí, sí. Te daba, perdóname, ¿te daba vergüenza? Ver a mis compañeros cerrando y que no fuera bien. Porque era muy tarde. Porque antes se cerraba a las 3 de la mañana, güey, 4. Entonces el último comediante pasaba 2, 2, 20, güey. ¿Y cuántos comediantes había antes? Cuatro, siempre eran cuatro. Cuatro de una hora, güey. Y no faltaba el lucido, que ahora 20, ya bájate y espérame. Y así era el pedo, güey. Antes así era. Ah, no mames, ¿te tocó esas orejas? Sí. Me tocó pasarme una vez y que me pedoraron bien machín. Y dije, bueno, no me vuelvo a pasar. ¿También sacamos bola por no pegarle? Bueno, no sé, las reglas mejoradas, güey. Sí, sí, sí. No, no, sí, las reglas mejoradas, güey. Es todo, patas, hay que darle la pinche vuelta a estos ancianos. Tu culo, güey. El potrillo. Ah, pinche patas a chile, güey. Dale, güey. Ahorita el sardo se le está con el culo mejorado. ¿Pero por qué a mí, güey? Para que no me caiga. Para que no se caiga. ¿A ti te ha tocado algo gacho en escenario, Franco? Aparte de que te lo hagan de pedo. Hubo algo que, fíjate, ni siquiera debería ser considerado como algo negativo, pero lo era. Me explico. Tú vas a saber a quién me refiero, güey. Había una señora, güey, que iba mucho al unicornio, que tenía una risa muy característica, güey. Y me sale casi igualita, güey. Era algo así como... Yé, 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 yé. Yé, pero... Yé, algo así. Entonces tirabas el chiste, ¿no? Y se cagó en el escenario. Y se escuchaba, ja, 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 ja. Yé, 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 yé. Entonces... ¡Ah, la madre! Saludos, saludos. Ella aparte es cantante y actriz. Reggio Montano. Me estás jodiendo. No. Bueno, ella sabe quién es, entonces. Claro. Dios me la bendiga mucho. Pero cuando... Si es actriz, es conocida, entonces. ¿Y puedes decir el nombre? No, no, no. No, ok. No. Pero ella sabe quién es, ¿no? Y quienes la conocen, saben quién es. Pero cuando estás en el escenario y estás, tiras el remate y te quieres mover al que sigue y escuchas el... ¡Yé, yé, yé! ¡Ay, cabrón! En mi caso era aguantarme la risa, güey. No me puedo reír de un cliente. Yo tengo una anécdota muy bonita con esa persona. Bueno, ahorita... Ahorita lo tengo. Y el problema era que luego el público te ignoraba a ti y estaban atentos a que se riera ella, güey. Y tirabas el chiste y era... ¡Ja, ja, ja! Y luego... ¡Ja, ja, ja! Y todo así. ¡Ja, ja, ja! Creo que sigue yendo, ¿no, hombre? No sé. No tengo idea. Sí he escuchado yo esa risa, güey. Sí, güey. Claro, sí es muy característica porque todas partes que hay eventos de comedia y está, sí está muy característica de su risa. Sí es, es inconfundible. Estábamos en Televisa y era de disfraces. ¿Tú de qué te deshazaste? No me acuerdo. Pero me acuerdo de qué es esa risa. ¿De qué es esa? De Fiona. ¡No! Entonces, el tema es que estábamos... Ella estaba al aire, nosotros estábamos en Televisa afuera del estudio y afuera del estudio estaba la televisión. Ajá. Y estaba, regalito, Arturo, mi tecladista, el hijo de ella y yo, yo no sabía que era hijo de ella. Y yo la veo, digo, qué buena máscara, dije yo. Y el regalito, ah, qué caray, y se fue. Y Arturo se empezó a cagar de risa. Y el hijo también se volteó, eso fue como cuando me escuchó. Y dije, qué pedo, porque ya la cagué, ¿verdad? Sí, güey, es su hijo. Y dije, a la madre, güey. Y decirle ya, pero muy bonito que la cagué. Yo sí dije, si estaba tomando ese de pedo, asumo que sí la cagué y ni pedo. Pero no, no, no la hizo de pedo. Qué buena máscara. Buena máscara y no estaba, y nomás estaba pintada. Y sí la cagué. Ya ves. Sí. Y te ibas a cagar, pero de la buena manera. Oye, pinches, esas historias de incomodidad, Franco, tiene muchas, güey. Y yo una vez me aventé una o dos, güey, y el vato te juzga la verga. Y este, güey, es el que más la caga con esos comentarios, carnal. Sí, le he juzgado, pendejo. Si estás bien, si estás bien. Bueno, no, no es cierto, no me juzga el vato, pero chale, güey. Yo nada más te dije, cálese el hocico cuando estábamos con Beto Zapata. Y no te la perdono, perro. Perrojala, mamá, güey. ¿Pero en plan fan, o qué? No. Así de en plan fan. Lo peor. Hubiera sido bueno que fuera en plan fan. ¿Te acuerdas en aquel entonces, compadre, estábamos apenas viendo a quién entrevistamos para, permítanme ser franco? Sí, chingues. Íbamos a ganar, si no es porque checo de vos. Esa cara es muy abólico. Y ya ganamos. 2-0. Oye, ya, güey, ponte. Y ya, va la chida, va la chida. Al cabo que hoy no estamos donando, es juego de compas. Si quieren, les presto a Chucho. No sé. ¿Quién pone? El que pierde. Ah, entonces ponemos nosotros. Compa, esto yo las pongo. Tú siempre las has puesto, franco. Estábamos en el aeropuerto aquí de Monterrey, güey. Y me topo a Beto Zapata y apenas lo empezaba a cotorrear. Digo, lo conocí por Chano, de Merequetengue. Sí, sí, sí. Y con madre. Entonces, mi plan era sacarle platica tantito. Y ya después, oye, Beto, te quiero hacer una entrevista para mi canal de YouTube. En aquel entonces nada más, Mike Salazar, la India Yuridia y Oscar Burgos nos habían dado entrevistas, ¿te acuerdas? Sí. Este está conmigo. Y este es Santa RM, ¿no? Y Santa RM. Pero él fue después. Ya. Y entonces estoy apenas acá, platicando con Beto, a ver, intentando caerle bien. Mira la coca. Mira, dos chicas. Y empieza acá el tuyo. Oye, Beto. Estoy queriendo aprender a tocar el acordeón, güey. ¿No conoces a alguien, güey, que da clases? Y Beto, muy amable, le dice. Pues hay muchos. La verdad, no te podría decir de uno porque todos son gente muy talentosa. O tú, güey, no das clases. Me arriesgué. Ya, Beto dijo, bueno, este. Ya, güey, a la puerta de mi, güey. Sí, sí, Beto. Dije, gracias. Ya entendí. ¿Por qué te vas? Y aquí se va, le digo, Cristian, que en el hocículo. ¿Por qué me ha tenido nada malo? Yo, ¿cómo me ha tenido nada malo, cabrón? ¿Cómo te vas a dar clases, Beto Zapata, güey? ¿Quién eres? Eh, imagínate, pare, que hubiera dicho que sí, güey. Te pudo haber dicho que sí por educación, güey. Sí, para mandarme a la verga. Exacto, güey. Pero ni eso, pinche cholo culero. Yo me acuerdo cuando fuimos bien contentillos, güey, al Querétaro. Pero al Querétaro que jugaba bien verga. Al Querétaro que traía a Ronaldinho. El Niño. El Niño. El Osorio. El Ricardo Osorio. ¿Quién más estaba en ese Querétaro? El Osorio. Estaba. El que jugaba en el Toluca, güey, que era el Ciña, ¿no? Ah, Ciña, güey. Qué chaparrito que estaba. Sí, cierto. No, hombre, nosotros nos dormimos bien tarde, güey. Tuvimos show en Querétaro, güey. Y, no, hombre, nos dormimos bien tarde. No me acuerdo por qué nos dormimos bien tarde. Nos levantamos bien temprano para ir a ver a Ronaldinho entrenar, güey. Porque nos dijeron, no, pues vamos. Hombre, vamos bien contentillos. Ese vato ni iba a entrenar, güey. Porque chingados no nos avisan, güey. Siendo honestos, Osorio nos dijo, ¿quieren venir al entrenamiento? Y tú y yo dimos por hecho que iba a estar Ronaldinho. Sí, no preguntamos. Él en ningún momento dijo, vengan a ver a Ronaldinho. Nos invitó al entrenamiento él de camarada. Saludos a mi compadre Osorio. Y nos quedamos ahí a verlos entrenar y la chingada. Pero sí íbamos los dos de que, ah, vamos a ver a Ronaldinho. Toma tú, Ronaldinho. Pero si viste a Donilinho, güey. Si vi a Donilinho, eh, se portó a ir mamón. No se portó mamón, güey. Sí, pare. ¿Por qué se portó mamón, güey? Bueno, no, porque había mucha gente, güey. El vato así como que... Ah, no, no. O sea, no, no, pues tiene razón, a lo mejor no. Pero ¿será que el Osorio se portó bien amable, güey? Porque estaba con nosotros. Sí, güey. Y no les pedí yo fotos a nadie, ni les dije nada a nadie, güey. Ni le pedí esas clases de acordeón a Ronaldinho. De fútbol. De fútbol. ¿Cómo hago para el sendero, güey? No, ¿sabes qué? Es que sí vi... Yo vi que Cris se agüitó, pero va saliendo Donilinho en su carro y había gente afuera, gente que se para afuera del campo de entrenamiento. Se paró, firmó dos cosas y se fue. Y había gente que estaba, dale, dale, ya me tengo que ir. Y se fue. Para mí, no hizo nada malo. O sea, atendió a dos y se fue. Y el que me diga, él se debe a sus fans, no es cierto. Él debe de jugar y meter gol y se chingó y eso hacía, güey. A Chile hizo campeón a ti, güey. Y dio dos autógrafos, güey. O sea, no es como que dijo, quédense humanos. O sea, sí, se atendió, güey. Nada más que este es de los que, no, no, vino a saludarme de mal. No, pero el pinche ciña se portó a toda madre, güey. O sea, no nos conocía nadie, Franco. Y los más vergas fueron y, ¿qué onda, güey? Nos saludaron. Sí. Ah, chido, chido, güey. Sí, güey. O sea, él no nos saluda a nosotros. En defensa del niño, yo todavía no era conocido. Sí, pero eso lo hace más verga para los demás jugadores, capeas. Pues vieron que estábamos con Osorio y dijeron, son camaradas de... No estábamos ni con Osorio, yo me acuerdo, güey. Seguro. Les estaban pagando, yo me acuerdo. Estaban dando como cheques, güey. Yo me acuerdo, padre, exacto. No me acuerdo de eso, güey. Estaba una mujer aquí abajo en la grada, güey. Se estaban acercando todos los jugadores. Ah, güey. Ok. Y nosotros estábamos sentados arriba y nos dieron el puño de dos, así, de compa. Dije, ah, va, es que ahí va a andar bien humilde, güey. Al Chile, ahí va a andar que le vale queso. Y al Chile yo iba a agarrar vergas a todos porque no está Ronaldinho, güey. O sea, no mames, güey. A eso fui yo, güey. A ver, a Ronaldinho, güey. El mejor puto jugador de la historia, güey. El que lo ha ganado todo y lo ganó pedo y lo ganó grifo y con rucas y ganó todo el vato, güey. Todo. Iba crudo a jugar y gana. Es el mejor, es el mejor, güey. Ese vato. Es lo que considera Cristian un profesional. Ese vato a crudo, men. Ese es el mejor. El va, carnal. El mejor, crudo. El vato nunca. Ay, 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 ay. Lo va a aventar un pinche mono en la cara, güey. Ay, güey. Pero eso, discúlpen. Que traiga un tironcillo, raza. Dice el coach que me dio un aire, pero. Es como, sí. Yo digo que no quiso decir, es que me pegó, bro, el ojete. ¿No te pegó él o sí? Me pegó él. Sí, te pegó él. Yo dije que había sido Rodrigo para que no se agüitaran, pero así fue él, güey. Eh, güey, un día grabamos un Sparring, men. Al Chile sí está chido, güey. Sí se me, sí se caa. Sí nos dimos chido, ¿no? Sí, hoy sí estuvo bueno, güey. Ah, pero sí estuvo. No, no traigo mi mano, yo, y mi dedo, todo chingado. ¿Vos es que se llama? ¿Por? No mames, güey. Pues es que me hackearon mi pincho cuenta de YouTube, pero ya la voy a recuperar para que me sigan, ¿no puedo decir? Por fe, por fe. No, y porque se tiene que recuperar. Cristian me hace oficial, me acaban de hackear mi YouTube, pero mira, lo voy a recuperar, hijos de puta. A ver cómo chingado le hago. Hace cuenta el portero de Argentina. Ah, lento. Caral, lo tengo que... ¿Qué opinas tú de eso, Cris? ¿De qué? Le dan el premio al mejor portero, al portero de Argentina, y el vato agarra el guante al consejo a la verga, o sea, es lo mejor decirle. O sea, ¿tú crees que estuvo bien? Pues yo opino que cada pendejo con su loquera, güey. O sea, ¿qué voy a juzgar yo, güey, si yo también hago mamadas? O sea... ¿Cómo? Dentro de tu estupidez, güey, es muy sabio lo que estás diciendo, güey. No, carnal, soy un pinche Einstein a la verga, güey. Soy un pinche vato, un escritor bien verga, como Picasso, güey. O sea, un vato acá bien... Grandes textos de Picasso. No, 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 ¿cómo no? El libro de Picasso, ¿cómo se llamaba? Garnica, el libro. Ok. Más famoso de Garnica. Ese mero, ese mero a la verga. Manera de escribir. Ya quisiera, Vargas Llosa. Sigo yo, ¿va? Sí. Es que me distraigo, güey, al chile con tanta pinche sabiduría que estoy derramando. Jajajaja. ¿Y por qué mamás a los 49, Chucho? Ya que no quieres hablar, vamos a hablar de los 49. ¿Por qué tienes almohadas de 49? Desde chiquillo. O sea, fue... Tendría unos cuatro años que le estaba cambiando la televisión. Ajá. Había poquillos canales. Le dejé en cierto canal y estaba en el casquillo. ¡Ah! Qué tu puta madre. ¿Quién pasaba esos partidos? ¿Te va a Azteca, no? Sí, el Tati. Ya después, ya un poquillo más grande, le vuelvo a cambiar a la tele y veo el mismo casco. Y dije, ¡ah, chingados, güey! ¿Es neta nada más por eso? Ajá, y desde ahí me quedé con los colores. ¿Te tocó los 49 de Montana o ya de Bono? No Bono. ¿Cómo se llama este boy? Young. No, de Montana todavía. De Montana todavía. De Montana, luego Young. Y me tocó ver a Montana retirarse con los jefes. Pues yo creo que es 80 y Corle. Joe Montana, me suena. Pues fue de los mejores corebacks de la historia. Ok. ¿Más chingón que Tom Brady? No. Ok. No, no, más chingón que Brady no. No, los títulos que tiene Brady. Tiene que ir como cinco, ¿no? Pinche Brady y los Patriotas eran los más. Seis. No, miento. Cinco. Brady, cinco. No es cierto. Seis con Tampa Bay gan otro. Claro, güey. Son cinco con Patriotas y uno con Tampa Bay. Sí. ¿Ya tiraste tú, checo? ¿Eh? Ya tiraste tú, güey. Ya, vas tú. Cuando Patas era humilde, güey, que era el de Láser, güey. Ajá. Antes de que tuviera su cabello recortado y se creyera bien verga. Me dormía en su casa, güey. Y tenía todos los 49, güey. Y la neta, a mí me tocó un poco las bolas porque él es bien atento. Cristian, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Ya se va como Patatuche. Y luego, ¿quieres agua, compadre? Y yo, sí. Y llegó con un vaso de los 49 y ahí sí dije, no, vete a la verga. Ya me está presidiendo, ¿no? O sea, ya lo sentía así como que ya es demasiado... Forzado, forzado. No, chicas. ¿Ellos son chicas? Sí. Seguro. Sí. Se te hizo que te presumía su vaso de los 49. Sí, güey. O sea, ya era demasiado enfermo lo que tiene Patas con los 49, güey. Como que un día un jugador de americano, un liniero exactamente, güey, como que era el centro, lo violó, güey. Ahí en la plaza de Aragón. Qué caco. Yo creo que si hay jugadores de americanos violadores, no son en el centro. Porque ese es el violado. Sí. Se me hace la posición más ingrata en el deporte. ¿La línea defensiva y ofensiva? No, el centro. El centro. Es el que está empinado. Pero el único que le ponen los huevos así en la cola es a él, güey. ¿Por qué hacen eso? No hay necesidad, güey. O si no, le ponen los pulgares en los tanates, güey. Si yo estuviera así, de repente, se me lo pego. Pero es para decirle, ya, güey, suelta la bola. O sea, pica el... Ya. Y es. Ahí te va. Ahí te va a quedar. No, 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 no. No te va a tocar. Te prometo que te va a tocar. No, no, no. Ándale, checo. Te prometo que te lo toco. Chingo a mi madre si te toco. Te prometo que me voy a empinar. No, no te vas a empinar. Así como estás, mira. ¿Pero por qué, güey? No pasa nada, checo. Mira. Imagínate que tú eres el centro y tú te das la bola. Y te digo, ya pásame la bola. ¿Me escuchaste? Sí, porque estamos... Para mí es un cuarto de 5x5. Ok. En un pinche de 80 mil que están gritando pura mamada. Ah, bueno, bueno. Estaba lleno y te hago. Ya pásame la bola. Ahí está. Ahí está, güey. Pero no me alcanzas. O sea, mido 2.10, güey. No. Peso 180 kilos. Un centro de americano. Son altos. Altos y gordos y mamados. Ok. Y pesados. Y pitudos. Entonces, de aquí a que te llegue el brazo, pues mejor le pico acá. Y explícame lo que tienes. Porque hay una que se llama Formación Escopeta, donde el coreback está bien lejos, que según tú, con 80 mil personas y su puta madre, y desde lejos pide una pizza y le dan el balón. ¿Desde lejos pide una pizza? Sí, la hace hot y le mandan la pizza. Haces mamón. ¿Qué mamadas es eso de chiste, güey? Sí, sí. Y ahí se la mandan de lejos. ¿Por qué no son todas las formaciones Escopeta? Porque no todas son de pase. La Escopeta es para pase. No, la Escopeta también hay corridas. Pero, pues, es más leve, ¿no? O sea, es para que el coreback tenga más tiempo de tener visión. Yo he visto que le pone el arrimón, se hace para atrás y luego manda un pase. ¿Qué le costaba, de hijo de puta, hacer esos tres pasitos y pizza? Y ya se la da. O sea, no tienes razón, pero sí tienes razón, güey. O sea. Venga la ceduría. Sí, güey. Anda muy sabio, Picasso. O sea, pon atención. Para chingada vas tú, cholo. Sí, es la posición más ingrata, güey. Pero la neta, es la posición donde él puede defender más al de atrás. O sea, esta posición. Si tú estás así parado, güey, pues, obvio, el compás de las piernas hace que no te caiga. Yo no tengo pedo con que esté empinado. Todos están empinados. Pero solo a él lo están violando, güey. Carnal. Y si está el vato así para defender, también la puede pasar así, ¿verdad? Creo que sí la puede pasar así. Sí. Mientras es hacia atrás, no hay problema. Sí, no. La avientan. Sí. Ya no se cojan al centro. Pleno 2022. ¿Moyo? Sí. Ya vamos para el 2023 y se sigue sodomizando al gordo. Eso es bullying, güey. Nunca le hacen eso al pateador ni al coreo, ¿verdad? Pues no. ¿Al gordo? Chinguele a su madre. ¿Qué deporte te cae mal, güey? Que ese deporte no está chido. Que me cae mal. Por lo visto el billar, güey. Sí, pero eso no es deporte, no se puede... ¿Verlo o jugarlo? No, verlo y jugarlo, que digas ese pinche deporte, no. Con todo respeto, me parece un poquito aburrido el críquet, el béisbol. Eso es una droga, ¿no? No, es un críquet. ¿Por eso? El béisbol, entiendo que en cada partido hay una jugada que es de no mames, pero el resto del partido es lentito. El fútbol de rep es aburrido también, güey. Cuando no hacen nada, también es aburrido. Sí, pero el fútbol sí está perro, güey. Y el que se me hace aburridísimo y no creo jugarlo nunca en mi vida, el golf. De hecho, me zurra que le llamen deporte, güey. O sea, cuando tu único gasto calórico es hacer esto, y luego se suben un carrito los huevones y traen a un morenito cargando los palos, güey. O sea... ¿El caddy? No, los palos, güey. Se llama caddy. Bueno, trae cargando los caddies, güey. ¿Qué mamá? Dile palos. Pues este está diciendo que les diga caddy. El ayudante, el ayudante... El ayudante se llama caddy. El ayudante se llama caddy. Todos los ayudantes se llaman caddy. Ah, trae un ayudante, no lo pueden cargar solo su palo. Bueno, el puesto es caddy. Ah. Si eres caddy, te toca el caddy. Que hay uno que carga palos y llantas, güey. Y por qué tiene diferentes palos, güey. ¿Por qué tiene diferentes palos, güey? Y con uno a la verga, pues, hombres... No sé. ¿Para qué tanto? O sea, y luego tan puñetas que lo acarrea los palos. Pues nada más agárrate uno, loco, y ya, con eso, güey. Ahí sí creo que es porque uno es para darle más lejos, ¿no? Sí. Hombre, pues nada más le das con más huevos a la verga, güey. Nada más le das despacito y te dejas de mamadas. Tiene usted toda la razón, licenciado. Claro que sí, güey. Tiene usted toda la razón. ¿Quién va, güey? Más tú, chulo. Güey, otra vez. Es que el pata siempre me deja los tiros difíciles, ya me di cuenta. Güey, has ganado gracias a él dos veces. ¿Qué te lo cico, güey? No, no. Yo se las acomodo y él las mete. ¿Y el autobol? ¿Autobol? ¡Qué cabrón! Bien lo dijo Chis Chas en su última carta. Culo que va a ser tuyo, solito vienes en sarta. Ah, no muy salado, güey. ¿Sabes cuál está más salado? Sí, güey. Yo también, a mí el baseball también no me gusta mucho, güey. Aunque dicen que aquí en Monterrey se pone chido por el ambiente, o sea, que agarran el pedo y la chingada, pero van a agarrar el pedo. Sí. Y me dice si está... Pero está más divertido jugarlo que verlo. Sí, va. A menos que seas el güey que ponen hasta el fondo, a la derecha. Jardín derecho, que no va a nadar. Ahí sí. Cuando estabas morro y jugabas al footbase, güey. Estaba conmada. Estaba conmada. ¿De quién es el balón? Del morro que te caía gordo. No me lo he chutado y lo puna a la verga para verlo. Verrónico, puto. Sí, güey. Nomás porque tenía balón y tú no, ma. Hombre, le aventabas el piso de balón y lo volabas al vato. Y el vato se daba tinte. Lo hiciste a dredes. No es cierto. A ti, güey. ¿A ti cuál te caga, Checo? Deporte que me cague. Verlo o jugarlo. A Checo le caga el escenario. Porque hiciste su popó. Que no me guste. No, yo que sí soy cosero de deportes. Pues igual, yo creo que el críquet no le hallo forma ni no sé de qué se trate. Yo creo que sea lo único. Porque, por ejemplo, la natación la veo, los clavos me gusta verlos. Es bonito. Oye, ¿sabes cuál me gusta ver a mí, güey? Que ni la entiendo, pero a veces lo veo, güey. Hombre, carnal. En las del tenis, carnal. Unas ricas bien buenas, güey. No, hombre, compare. Las del tenis, güey. No, hombre, compare. Pues que por lo general son fresonas, entonces. ¡Ey! ¡No te has dejado, güey! ¡No, te han equipo en puñetas! ¡Ah, va! ¡No habías dejado! No, carnal. Al Chile las... ¿Por qué saqué esta bola, güey? Yo había sacado una. Ah, ok. Oye, o las morritas también, carnal. Las que juegan acá a voleibol. ¡No me, carnal. Ese deporte. El mejor del mundo. Bueno, fuera de pamadas, sí es muy entretenido ver el voleibol. Al Chile, no, güey. Cuando juegan las brasileñas, güey. ¿Has visto, güey? No, no, güey. Yo soy mundial del... Gaby no me deja ver el partido. Yo soy fan del mundial, güey. No te hagan ver un mundial, carnal. Al Chile, velo, güey. Como si vieras... Bueno, no tanto como si vieras ese video. Pero no me la verga, carnal. El de playa también está con madre, güey. Sí, carnal. Voleibol de playa. Con todo respeto, siento que tienen mejor cuerpo las de voleibol de sala que de playa. Con todo respeto. ¿Quién va? Ven, enséñale más las de... Tú. ¿Voy yo? Ajá. Viene acá. Pon atención. Grabe este tiro, por favor, güey. Viene para acá, güey. La blanca. Pon atención, güey. Claro que pon atención, mira. La puñetas, la verde. ¡Esta, puñetas! Mira, pon atención. Mira. Casi el ocho, güey. Deja tú, güey. Le pegó con el taco dos veces, pero bueno. Cerca la bala. Tampoco seré yo el que discute con un pinche cholo culpero. ¿Tú qué opinas del portero que agarró el balón del guante de oro y se lo puso en los huevos? Honestamente, está cagado. O sea, ¿cómo que está cagado? No entendí esa frase. Lo hizo por hacerse el chistoso. O sea, está gracioso. Es. No sé. Siento que es algo que haría cualquier morro de secundaria. Sí, que el maestro dice, hoy vamos a jugar a béisbol. Y alguien agarra el bate y se lo pone. ¡Mi pene! O sea, es humor muy de secundaria, pero es humor. El bato se le hizo gracioso. A mí sí lo que no me gustó es del morro que le quería ofrecer el sombrero mexicano a los jugadores. Y el jugador así de que, no, aquí no lo queremos, dáselo, choa, y no sé qué. O sea, sí se me hizo así como que, ya, ya ganaste, ya, ya, siéntate. Igual y ahí, no sé, ¿verdad? Entiendo que no había necesidad de llevarles un sombrero mexicano. A mí también me cae gordo el güey que llevó el sombrero. No, pero. Como que, ¿a qué vas, güey, de pinche arrastrado, güey, al chile? Pero ya, ya, cuando Francia quedó campeón se pusieron los sombreros de México y luego hicieron también con cosas de árabe, o sea, los bastos como respetuosos. Pero no estás obligado. No, no, no estás obligado. O sea, el, no entendí yo como para qué el sombrero. Si es por aquello de que Maradona y Pelé se lo pusieron, es porque lo hicieron cuando fueron campeones en México. Ahí tiene sentido. Como le pusieron a Messi la capita esa de, que es una madre de realeza, güey. Sí, güey. O sea, tiene oro y la chingada. Como una distinción. Pero también a qué chingadas van acá de, ¿qué vas a hacer sombrero? O sea, no había necesidad. O sea, creo que pudieron haber agarrado el sombrero, ponerlo ahí a un lado y ya. Sí, no. Y sí les faltó tantita educación en ponerse a gritar a esas mamadas. Que fue michi y micha, ¿me entiendes? O sea, porque ahí te va. Hay videos, güey, donde Maradona, güey, le besa la mano a Chespirito. Y se me hace humilde, se me hace así como respeto. O sea, no se me hace como que él es más verga, ni yo más verga. Simplemente es, me gusta tu comedia. Y Chespirito, ah, me gusta tu fútbol. O sea, se me hace como... De respeto. De respeto, se me hace chido, güey. O sea, yo no lo veo. Sí, pero era Chespirito. No era un cabrón que se asomó al camión a decirlo. O sea, no, yo creo que están mal los dos, te acuerdo contigo. Uno por arrastrar, llevar el sombrero. Sí. Y el otro mamón por decir esas cosas. No había necesidad de decirlo. Nadie dijo, es por hacerte guerra o hacerte daño. O sea, también creo que hay que saber ser un poquito más político. Pero son jugadores de fútbol. Ay, a él iba a pegar a la 8, güey. No es como que es banda que esté acostumbrada a tener que ser políticamente correcta. O que dependen de los seguidores. Qué buena caca, güey. Te lo creo que un comediante, un cantante no haría esos desplantes. Porque se expone a quedarse sin público. Pues pasó con el güey de los Caligari, güey. Buena caca. Miren, nos chingamos, manito. 3-0. Vamos a echar un futbolito. Ya nos metieron la Chaira, güey. Qué bueno que no apostamos, pinche checo. Estamos bien endrogados. El amo del billar. Güey, dueño. Fíjense, que todo salga bien. Apaga tu micro. Sí, yo lo único que me quedo con un tíler de alguien que puso que a los argentinos les faltó clase, es todo. O sea, en el deporte sí. Digo, la cantidad del partido y lo que quieras. Es que... Desde Yolanda viene este pedo que se volvieron de ellos. Todo lo que Van Gaal dijo, justificable. Ajá. Pero te ves, creo yo, te ves mucho más chingón. Dice, ¿sabes qué? Te callamos el hocico y nos vemos, güey. Sí, ya lo ganaste todo, güey. ¿A qué quieres pisar? O sea, ya más pisado no puedes dejar. O sea, ya lo ganaste todo, padre. Ya eres el campeón del mundo, güey. O sea... Hay una película de Samuel L. Jackson que es un entrenador de básquetbol desde la vida real. Y sí les dice, ¿saben qué, güey? Lo mismo que este es, ya los aprestamos. ¿Para qué quieres humillarlos, güey? De hecho, hay una... Digo, no me la sé completa. Pero tengo entendido que en los partidos de básquet, si ya vas ganando y queda poco tiempo... ¿Cuánto es uno? Uno a uno. Nada más llevo uno. Ah, ok. Si ya vas ganando y queda poco tiempo en el reloj, lo de caballeros es no tirar. O sea, lo que hacen es como hacer tiempo nada más o pasarla. No me la sé muy bien, solo y la banda que sí sabe de básquetbol, pero sé que hubo pedo con un jugador que ya van ganando, quedan cinco segundos y el bato va... La atasca. Sí fue como de... No era... No era necesario. Por ejemplo, la liga, no sé qué ahora, pero cuando yo jugué a béisbol un ratillo, en la liga... Vaya, infantil, si llevas más de 10 carreras... Ah, lo paraban, ¿no? Lo paraban. O hay ligas infantiles, por ejemplo, en el americano, que sí les tienes que dar chance a los otros niños. Van tres. ¿Cómo? ¿Les tienes que dar chance que anoten? Sí, cuando ya van ganando por muchos, güey. O sea, dale chance, sí. Y ya no pasa nada. O sea, no van a ganar ni nada, pero van a festejar un torneo. Al chile, güey. Yo sería de los de hasta atrás. Y van a decir, no, le vamos a dar chance al otro equipo. Pero no lo dicen, obvio, güey. Y le dan el balón y viene el niño corriendo bien contento, que van a notar, y así entonces... Pasado de chorizo. Sí, eres pasado de chorizo, tú. ¿Por qué chingales tienen que dar chance, güey? Porque son niños de 6 años, güey. Es un deporte, güey. Se están formando, güey. Es como esta idea pendeja nueva que traen de no llevar el marcador, güey. ¿Cuál marcador? En Estados Unidos lo hacen, güey. Uy, cierto. Partido de básquetbol de niños, dices, ¿cuánto van? No sé. ¿Cómo que no sabes, güey? No llevamos el marcador para que... O sea, por un lado entiendo la parte como de que todos compitan. Entiendo tu punto de decir formas ganadores y formas competidores desde el principio. Pero a lo mejor quiero entender que hay muchos chavitos que como nunca ganas, se agüita y abandona el deporte, güey. Sí, eso hacemos. Y agarramos la guitarra o nos ponemos a dibujar. Aquí, pero a lo mejor allá, ¿no? A lo mejor el índice de criminalidad, el índice de rodeaciones y frente a Estados Unidos. Yo no creo que un morro dijo, ay, soy malo para el básquet, me voy a drogar. Porque hay morros que son buenos para los deportes y agarran las drogas. Y hay morros que son malísimos para los deportes y nunca agarran las drogas. Creo que por ahí no va. Yo sí siento que deben de fomentarle al niño el... El querer ganar, güey. O sea, ahorita le voy a ganar al pinche cholo y le voy a hacer el baile de la victoria. ¡Chingado! ¿Je je je je! ¿Cuatro o dos? ¡Cuatro o tres! Empiece. No empieces de tramposa. ¡Cuatro o tres! ¡Cholo! 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 4-4 Y voy a hacer el baile de la ganadora ¿Cómo dijiste? De la ganadora Porque eres mujer No, ¿cómo? No No Lleva la gorda, baile y baile Que me percibo, pues Hombre, por decirme gorda Vas a quedar 5-0, güey Chale Parecía el Dr. Simi Bien cagado No había nada que decir Unos ceros Vemos aquí como Sergio ha mejorado con tantos años de puñetas, no sabe mover su muñeca Como está batallando aquí ¿Cuál es tu récord de chaquetas, chico? Tres ¿En un día? Sí, bueno, en dos horas ¿En dos horas? ¿Cuántos años estudiaste, chico? En 14, güey Oye, ayer Tres nada más Te fuiste humilde Al chile yo también tres o cuatro ¿Tú cuántas? Omitiré la respuesta ¿Cuántas fueron? Una manita más, a veces Cinco Están muy fresas, morros Yo el día que la descubrí fueron siete, güey Ah, madre ¡Claro! ¿Y con qué te la apuntaste, te acuerdas? Con la mano, pendejo, limojo, con las patas Sí, mame, va, o sea, ¿con qué revista, güey? Al chile, el primer día, con nada Sí, sí, a huevo, yo también No, puramente Con la mejor tarjeta gráfica del mundo ¿Y quién pensabas? ¿En una maestra? ¿En una maestra? Ay, sí, no me acuerdo, fíjate No recuerdo haber pensado en nadie, chulo A lo mejor es pedo de centro y sur, güey ¡Gala! Ando bien jodido, güey Sorry, perdón por el audio Ah, ahí está ¿Cuántos vamos? Tres, uno ¿A vos? Tú No, no lleva dos, lleva más, no Lleva tres Tres, uno Tres, uno No, 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 no ¡Ah! ¡Te peleado desde el rancho! ¡Chicaga, palo! ¡Chicaga, palo! ¿Qué fue más este futbolito, va? El que mandé a traer, va? ¡Hijo de puta! ¡Es el que yo traje, puñita! El que me dijiste que comprara. Sí, sí, el que mandé a traer, por eso. O sea, le dije, hey, lleven ese futbolito para allá. Ah, ok. Ya vamos a pedir otro. ¿Por qué? Ya se anda jodiendo. ¿Para así como este? Es que trae una falla, güey. ¿Cuál? No puedo perder, güey. Esto es para mí que está mal esta madre, güey. Yo creo que está descompuesto, güey. ¡Ya, chico! Ya, sigue para atrás. Abajo, chico. Bien, bien. Venga. Mírate, mírate. ¿Qué? Quiero ver. Me estorbas. Pero quiero ver. Te pego un pinche chingadazo cuando estés llorando. ¡No, portero! ¿Cuánto? Unos. 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 Se salió. Unos. ¿Cuánto? Unos. 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 Hijo de puta. Otra. Tres tres. Sí. Ah, bueno. ¿Cuánto va? Cinco, tres. Déjame, hermano, y a la verga, al chile, güey. Ya estuvo bueno, güey. Con máximo respeto. Bueno, ¿de cuál pinche máximo respeto? No lo mames, no lo mames. Pon atención, güey, chile, si no te pongo un trompo. Te las doblas. Te voy a empinar, güey. Al chile, güey, te van a empinar, güey. A ti te hizo daño pelear con tantos, güey, de tu edad, güey. Hombre, te sudó el culo. Un pinche porterío culero. Hombre, ya me lió queso, Franco, al chile. Gol. A ver, mierda, acá hay más bolas. Gracias, chico. Una caca. Uno cero. Y pinche portero, caca. Qué malito tú, Cholonito, que me ganes pa' echarme un cigarro. O sea, es mamá, no seas, no haces culo. Dos, uno. ¿Y por qué fallé? Pendejo, ¿por qué más va a ser? Cuida, dos. Dos veces pendejo. Rependejo, quiere decir. Tres. O cero. ¿Eh? Tres, cero. Tres, cero. Tres, cero. Voy a confiar en ti. No, tres, uno. Si metiste uno, ¿no? Yo creo en la remontada. Eh, cálmate, cálmate, no andes así muy picudo. Ok. Tres, tres. Tres, tres. ¡No, mi portero! ¡No, mi portero! Golpe. ¡Cuatro! Va la chida, va la chida. Con el culo le muero. ¡Ah! ¡No, mi portero! ¡Ah, me mamó! ¡No! ¡Ah! ¡Ey, el ccoo! ¡Ah! 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 ¡Me pelle! ¡Ey, ito! ¡Ah, que pelle! ¡Ey, justo! ¡Ah! ¿Ey, to? Sí. ¡Ah, mi portero! El evento que más te acuerdes, Chucho. ¿Mande? El evento que más te acuerdes. ¿Y por qué? El evento que más me acuerdo y por qué. Fantasias. El Fantasias, ¿por qué? Porque fue, creo que, mi segundo evento con producción de Netflix y la poca preparación para hacer de Boyerista. ¿Cuántas veces ensayamos Boyerista, güey, al Chile? Fueron, bueno, contando Boyerista y Gaby. Ajá. Fue de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Tijuana, México, no hay cierto, Tijuana, y los seis, diez veces. Diez veces lo ensayamos. Diez veces. Y duraba una hora veinte. Una hora veinte. Entonces dos horas en el... Puro flow. Yo una vez recuerdo a los productores, ¿En qué momento sigue esto? La neta, ya no tengo idea. Esto no viene en el guión. Sí. Cállese. Y luego todos los gringos no sabían ni... No, pues no lo hablan en mi idioma. Tres, tres, uno. No, pero le vuelas el cigarro, güey. Como mago, ¿eh? Chicos, explota la bola, güey. Tú, Cholo, ¿de cuál evento te acuerdas más? Desde la Ciudad de México, güey El Banamex, o qué era El Auditorio Nacional Te mamaste El Auditorio ¿Qué? ¿Por qué te acuerdas mal, Luis? Porque al Chile, güey Espérame Al Chile, güey Ese pinche día, güey Me acuerdo que dijo el intro Con ustedes, Franco, Escamilla Y tú subiste, güey Y luego la gente gritó Y se me puso la piel chinita Y yo te miraba, güey Y dije, qué verga hizo ese vato, güey Y luego ya me acordé, güey Y dije, ah, este vato hace esto No, se queda la arena en la Ciudad de México Sí, esa, esa La arena en la Ciudad de México No mames, güey Gritó la gente, güey Sí, sí, pinche rugido Y luego la gente aquí, güey Así todos vueltos locos Por tomarnos una foto Y dije, no mames, güey ¿En qué momento? ¿Por qué sucedió esto? Ese, güey Al Chile Te la compro ¿Tú, Checo? Pues Auditorio Nacional Creo que fue, sí, la primera experiencia muy cabrona La arena en la Ciudad de México Porque Lo que dice Cristian Cuando Yo me subí al escenario Y aviso un chiste Y esa risa Y el aire Ajá Y es como, cabrón Pero yo, yo venía mucho más No sé por qué me emocioné mucho más En la Ciudad de México Que en la Arena de México Quiero entender porque Como no sabíamos que nos iba a tocar Era como, que hay cabrón Bueno, ya estoy, voy a darle O sea, no tuve tiempo de poner nervioso No tuve tiempo como de asimilarlo Es como, voy a chambear y sacar risas Pero no puedes decir que no ¿Estás de acuerdo? Si te dicen Eh, güey, ¿qué onda? ¿Haces unos minutos en la Ciudad de México? Ah, claro, güey No, 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 por supuesto No es como que dices No vengo preparado No, no, no O sea, es entrar al chingazo Sí Pero si el Nacional Si fue más meditado Más como La noche antes O sea, si lo viví muy intenso El del Autor Nacional Y el de Londres también Digo, que ahora Es un chingo ese puta O sea, sí Cuando piensas decir puta ¿Cuándo iré a Europa? Me acuerdo Que lo pensaba Y a los tres de nuevo El negro, oye, güey Este, tienes pasaportes Y tienes esto Y vas a Londres Y yo, ah, cabrón Es mamada, es broma No, güey, ya Pero tienes que conseguir Este pedo ya, güey O sea, tienes tres Tres horas para conseguirlo Si no, no vas Y en chinga Empecé a hablar Pásame las copias De pasaporte Pásame el in Y la chingada Oye, el mejor show Que para mí Para mí, para mí Mío Fue uno en Francia ¿En Francia? ¿Fue a dar show? Fui a dar show En un sueño Nada más Soñé Ah, ok Soñé que estaba En Francia Dando show Lo puedes hacer ¿Puedes hacer? Ah Llevan cinco Llevan cinco Sí, lleva chucho Vamos a sentar tantito Así me está Llevan un chingo La espalda Vale chucho Así ya me voy a convertir En el rey si te gano Y tú Así que te digo El que más te acuerdas Al principio Mere que tengue Al miércoles Teatro Blanquita Ahí fue la primera vez Que ya llegamos Porque ahí se presentaba Polo Polo Fueron mis dos papás A verme esa vez Estuvo chido Creo que fue la primera vez Que me van a venir En el escenario Entonces también Cuenta mi mamá Y se me hizo una anécdota Muy chida Que mi mamá Ya había ido a otros eventos Y que estaba mi papá Así volteaba Para todos lados Que decía Toda esta gente Vino a La Franco No sé Que estaba Chica O sea no dimensionada Ajá Pero lo entiendo Porque dices Como ¿Por qué güey? Imagínate que mañana No sé Rodrigo Se presente Y sí te va a sacar de pedo ¿No? Porque dices tú ¿Por qué vienen a ver Este pendejo? Yo creo que eso Sintió mi papá Y de alguna forma Sientes que Yo sé que no vas a decirlo Así como tal Pero sientes Estos triunfos De repente estoy cayendo O sí cuál Que no creyó en mí O que me dijo Nunca va a ser Salud de batería Tu perro No ¿Cuánto vamos? No porque Pero hubo gente que se te lo dijo Sí o sea Gente que no creía en el proyecto O gente que nos metió el pie Que sí Hay un ching Ustedes aquí no son perros ¿No? Pero no trabajas para callar a un hater Trabajas para darte un gusto Te lo juro que nunca he pensado Eso tuyo No Así como Y van a ver Bromeamos con eso en la mesa ¿Qué van a decir ahora? ¿Quién? O sea Son gente sin cara Vaya ¡Echalo! ¡No! Y el que menos ha disfrutado Que esto no haya cumplido Pero No era lo que yo pensaba Por dificultades técnicas Tapachula, Chiapas ¿Cuánto? El audio nos quedó muy mal Cuatro ¿Cuánto quedó? Y la gente estaba muy enojada Entonces me acuerdo Que me aventé como hora Y cacho Aventé cuarenta minutos de show Y la gente hasta atrás Estaba de que No se escucha De la madre Empezaron a chiflar De la madre Y le dije Bueno vamos a hacer esto Mandé pedir Dije Contate con bocinas A ver dónde chingados Pero sigamos bocinas Y mientras me hago fotos Con la gente Entonces en el centro del ruedo Ahí me tomé fotos ¿Te ganaron? Y... O sea que el único Que le ganó a todos ¿Quién fue? Cállate, cállate Pero fue por eso Un tema de audio No por mal pedo Cierra con un mensaje Cholo Es navidad La gente está en familia Portse bien Güey No andan engrosando La verga Ni cagando el palo Güey O sea hay que portarnos bien Y danos el pinche abrazo Y... Y comer Y la verga Y portse bien Yo creo que es época De reconciliación Época donde venimos De muchos problemas Económicos De muchas Eh... En este caso De mucha inconformidad De los mexicanos Entonces Aprovisar a los socios Para reconciliar Para perdonar Eh... Salir de la rutina Un poco Y decir este día Estos días No voy a tirarle hate Al presidente No voy a estar fijándome En que hacerles más Sino tener una buena cena En familia Eh... Recordar a los que ya se fueron Hacerles homenaje Y con los que están Pues abrazarlos Feliz Navidad Señor Jesús Patatuch ¿Algún mensaje navideño? No Fácil Nada más Disfruten Disfruten de su familia De... De la gente que quieren Eh... Ahora sí que pasar el tiempo A gusto Tranquilos Olvidarse un poquito del trabajo Este... Pues no Nada más Feliz Navidad Ahí está Yo le quiero decir A mi familia Ya hicimos la costumbre De hacer un videíto familiar Para estas Para estas Fechas Y se los quiero decir A ustedes tres Delante de todos ustedes Delante de Latinoamérica Unida Que estoy muy agradecido Que... Han sido Unos últimos añitos Intensos Gracias a Dios Hay trabajo Hay muchas bendiciones Pero también han sido Años En los que hemos tenido Que volver a aprender A trabajar Reinventar un poquito Las cosas que hacemos Y yo siempre he estado Agradecido De que puedo contar Con gente como ustedes Que... Si bien Llegaron en distintos momentos Lograron hacerse Personas importantes Para mi vida Son gente Son gente a la que No solo considero Compaños de trabajo Los considero Mis amigos Los considero Mis hermanos Que con cada uno Individualmente He tenido algún momento De debilidad En el que han estado Ahí para mi O que me han sabido Dar un consejo O me han sabido Escuchar Y eso lo agradezco Un chingo Creo que mientras Mantenga esto Que pueda tener gente A la que yo pueda Llamar amigo No te... No te afectan Otras cosas ¿No? Que... No importa ¿Cómo te diré? Todo lo que hemos pasado Sino lo que estamos Por pasar Y no importa Quienes han estado Sino los que estamos Y en eso Les estoy muy agradecido A los tres Y a ustedes Amigos, amigas Helicópteros Apache Que nos ven desde casa Gracias porque todavía Sigues aquí Gracias por ver estos videos Que pasen una muy feliz navidad Que tengan un gran inicio de año Si les tocó estar trabajando Tranquis A todos nos tocó alguna vez Si les tocó estar en familia Agradecelo Y abrázalos Y no estés de pincha Amargues Viendo el teléfono Carnal Carnala Carnale Dedícale un timpito a la familia Que se lo merecen Espero que les haya gustado Este episodio de Tirando Bola Y si no Simps Sencillamente Cállense los cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!